El periodo de la paz Daniel está estudiando Está bien Vamos a pasar una noche aquí Y ahora nos vamos para allá Bueno, vamos, 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 un poquito de descanso con la hora que había que ponía el cartel, pero bueno, ese será un poquito más amélico. Como comentaba antes, que no fue ningún disfile ni otra cosa por el estilo, porque, porque eso. Otra cosa, a mí me quería también decir que nosotros estamos aquí, a mí en Santa María y yo comentando el disco, yo arriba de la plasta, que el título arriba de la plasta es Políticamente Fuechis, y espero que si no os gusta, pues que al menos que disfrutéis del espectáculo. Y si os gusta, os que disfrutéis y disfrutéis de la física. Cuanto todo quería pediros un fuerte aplauso, porque yo sé que lo que pasa es que no voy a gustar a la vez al menos y al final llegamos a la suerte. ¡Fueca y fuerte! ¡En una buena plasta! ¡A vosotros! ¡Fueca y fuerte! ¡A vosotros! Y afortunadamente te odin ponde, ¡Vamos a ver conmala el escrito! ¡A vosotros! ¡Vamos a ver conmala! ¡Ah, lo detenidían los corazones! ¡A vos ha pasado, your�ofor, dry! ¡Antz, patrú, dryos, dryos, dryos! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Y para atrás, ¿sabéis que ayer organizamos un superfestival, el Monzamón? Tenéis que haber estado, estaba a tope, a tope, faltaban siete personas para llenar la sala del tope. Siguiente título, se titula Hachís, para dar un poco global al tema canábico, al tema de puré de juguetas y todo. Siguiente título, se titula Hachís, para dar un poco global al tema canábico, ¡Pono, Quebec! ¡Pono, Quebec! Y el Mono entra cuando te marchas, approaching de fondo. Cuando te marchas y corner me poco. Hachís, Jesús, me tiene. Y cuando estornudo, cachis, Jesús, me dices. No tengas miedo y cópelo, no notarás si no sabes cantar. Tú no lo quieres, tú dámelo, que yo solito te lo juro yo. Yo solito, yo solito. Yo solito, yo solito, cuando estornudo, cachis, Jesús, me dices. Y cuando estornudo, me acuerdo de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Y cuando estornudo, cachis, Jesús, me dices. Y cuando estornudo, cachis, y cuando estornudo, cachis, y cuando estornudo, cachis, me acuerdo de ti. Y cuando estornudo, cachis, y cuando estornudo, cachis, y cuando estornudo, cachis. Puedes sacar así como algún poema, poema que se titula poema catalán. El invento, a ver, todavía no lo he patentado, pero lo patentaré. Se llama el peso de la muñeca. Así, no tienes tanta habilidad, y va más lento. Y puedes componer, puedes componer, pues sí, hay cosas así. Es un poco horroroso, lo hablan con él. El invento, loco, loco. Este titulo, es una canción que me llamaron un programa de radio de reyes. Y me dijeron, no, no, la cuchica. Me dijeron, no oyes pirata, pero tienes que hacer música en catalán, porque es un programa de música en catalán. Y digo, tranquilo, no te hago rápidamente un mostrón en el catalán. que mejor que una poesía pues una poesía hay que ser lentecinca se titula una furia de la caos ahora no lo acuerdo es igual es igual haz otra mira, nos pago a una maldenta también aprovecha todo claro, aprovecho que cuesta mucho esto es borros con erro hacemos la de feos y así la haremos un poco más tranquilo esta es una versión de Kiko Veneno pero bueno, un poco así adaptada a mi rollo y así la haremos un poco más tranquilo de ninguna o en este de un augeo con 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 un augeo chau! y así la haremos un augeo Todos te quieren hacer tu vida, un mandadito ya, un libro y un libro de su alma Pero yo creía que mi hijo se era feo, pero no, 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 no Que tiran con bajo un pan en Irak, y luego que la gente ni una, no, 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 no Yo creía que cancha de los tráficantes, pero es un bring-out, los tráficantes, los bendito elegantes Porque son los presidentes, los directores y los afortunistas Pero yo creía que mi hijo se era feo, pero no, 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 no. Que tiran con bajo tuvo��cyj que ir hacia mi Yo no quiero azar ninguna Quanteneche Yo lo quiero yo lo quiero seeeeeeh Culeme Yo lo quiero yo lo quiero sacar Quiero hacerme libraria y decidir Me lo doy a pedirme y voy a esperar Los armeos son los armeos ¡Gracias! 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 El otro día me acerqué al médico Tuve un problema Me salió un pene Un pene de esos que se suele salir abajo Me la entierran Pues me salió aquí en la frente Le digo, cojón, esto no es normal Yo ya sé que yo de por si no es normal Pero eso es que se pasaba de fuera de lo normal Y el otro día me acerqué al médico Digo, ¿qué? Digo, mira lo que me salió acá Y le dice, ¿paloculista? Digo, ¿paloculista? Yo sí, ¿paloculista? Digo, ¿y eso? Dice, porque cuando te salgan los huevos No vas a ver nada, ¿eh? Y el otro día que nada Al final te lo quitaron Y no saldrá a su cidio ni nada No queda así Y este tema se le intitula Soy pobre Y este es el tipo que con la boda El chichele, el chichele, el chichele Luego hablamos de los discos En un precio, bueno, un helado Por eso cinco euros, ¿vale? Pero bueno, un coreo estar aquí Al precio de la boda Y este es el tipo Para uno, para uno que es A elaborar el disco A calarlo, a guitarro Y llevando todo mucho Soy pobre Y tanto mirar Y cada mañana me levanto Bailar, subir, bailar, juntar Soy pobre Y tanto mirar Y cada mañana me levanto Bailar, bailar, juntar Y también me levanto Cruz Marque Y sonideros Y las que hablan Y despar Cathy Y tras los discos Y luego epicen Que una gente mala Se los domicili Que una viola Que una gente mala Se los domicili Mi trauma que un Strong Park Y a riramoso sin siempre Chavo en miiento No nos en...? No nos en przede ningún No nos naar casa No en paz���aré No en pazavalla No en voces No es desde el license No nos enzo ¡Suscríbete! 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 Esta canción, todos saben decir que todo es un distante de la vida. Es la de las bicicletas de los tiempos, que te la vendían así en unos cartoncinos pequeños. Fue la que me inspiró a hacer el tema. Pero bueno, no olvidar también pues el sexo y la bicicleta. También está de moda, pero se aprovecha y sabe que haré el bici. Salud de Hidrogas para todos. Siguiente, siguiente. Es un tema nuevo. Entre comillas, una estrés. Lo tendría que tener por aquí. Pero bueno, lo haremos sin chile. Música Música ¡Suscríbete al canal! Corriendo, a caucada, y corriendo y por correr Pero no lo dan rumo, corriendo y por biraz Estrés, 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 estrés,abor eens Dos, cuatro y vito Estrés, 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 estrés C Calvin Ellis, Vilcita Bichero, 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 Bichero Bichero, Bichero El siguiente tema Se titula Casa Ocupada Va a referencia a todos los abandonos de propiedades Encima que ir a alguno para hacerlo a algún pie Y mantener las pie Encima nos desalojan Pues para todo el colectivo Ocupa Pues esta canción 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Ahora ya toda la noche voy cantando la guitarra dando por cuenta. Tranquilo, jefe. Como ahí me pegó, yo estaba arriba. Entonces la gente me dice, te voy a dedicar a hacer una canción. Entonces la gente, aquí en mi pueblo, abajo hay un bar que se llama Acuario. Entonces, arriba justamente del Acuario estaba ahí y me salió el tío. Y eso, pues le compuse esta canción. Dij algo así. Son las siete y media. Son las siete y media. Son las siete y media de la mañana. Son las siete y media. ¡Son las siete y media! ¡Son las siete y media de la mañana! ¡Son las siete y media de la mañana! ¡Son las siete y media! ¡Son las siete y media de la mañana! ¡Son las siete y media de la mañana! ¡Son las siete y media! ¡Son las siete y media de la mañana! ¡Son las siete y media! ¡Son las siete y media! ¡Son las siete y media de la mañana! ¡Son las siete y media de la mañana! ¡Son las siete y media! 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 ¡Son las siete! ¡Son las siete y media! ¡Son las siete! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¿Algo? Por aquí estoy. Arriba la falta. ¡Arriba la falta! ¡Arriba! ¡Arriba la falta! ¡Arriba! ¡Arriba la falta! ¡Arriba! Gracias.